En Radio Realpolitik, en los controles, no lo nombramos, algo que me pasa cuando hacemos la apertura y cuando arrancamos este programa en los controles, lo tenemos a Federico Vargas, el pulpo realmente es un pulpo en los controles, hay que verlo, ustedes nos pueden ver a nosotros a través de la web, porque estamos transmitiendo en vivo, se ven nuestras caras, nuestras imágenes, nuestros gestos que hacemos cuando estamos hablando, bien gestos de radio, pero a Fede no lo ven del otro lado, ustedes no saben lo que es Federico, dice Gracias a Dios que no me ven, gracias a Dios, porque con una mano atiende el teléfono, habla, con la otra te abre el micrófono, mientras se acomoda el teléfono entre el hombro y el oído, está mandándote al aire con música, con esto, con aquello, te ecualiza, te dice, corre un cachito que está saliendo en segundo plano, anda para allá, anda para el otro lado, pero está ahí, siempre firme Federico Vargas Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar un poquitito de las empresas, un poquito de las pymes, vamos a hacer este abriendo mercados bien federal, porque primero estuvimos charlando con un empresario del sector salud de la provincia de Santa Fe y ahora vamos con un empresario del sector automotor de la provincia de Entre Ríos, ya estamos en contacto con Daniel Refati, quien es presidente de la Unión de Entidades Pymes de Entre Ríos y además, como dije recién, empresario automotor. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a Abriendo Mercados, mi nombre es José Luis Carut y con Pablo Bolino te vamos a estar haciendo esta nota, ¿cómo andás? Hola José, buenas tardes a todo el equipo, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, esperando, bueno, que saliera al aire con ustedes y gracias por esta oportunidad de escuchar también la realidad del interior del país. Bueno Daniel, te agradezco mucho, acá un poco la idea en Abriendo Mercados es tener una visión federal, sobre todo del sector productor pyme particularmente y justo la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistarlo Mauro González, un amigo en común, que nos contó un poco sobre la realidad del sector textil y también un poco sobre el espacio de cambio unida que después vamos a charlar al respecto. Un poquito charlado en la previa con José, lo que queríamos comentar, un poquito charlar con vos es cómo es la realidad hoy del empresario pyme en Entre Ríos, teniendo en cuenta el gran paso de la pandemia o lo que pasó y un poquito verlo hacia futuro. ¿Cómo fue el rol que tuvieron ustedes tanto desde la entidad tuya como la relación con el gobierno provincial? ¿Cómo fue esa relación? Y un poquito si nos podés contar cómo pudieron pasar el año 2020. Bueno, mira, la realidad del comercio entrerriano no es distinta a la realidad de todos los que conforman el entramado pyme del país. Fue un año sumamente complejo. Algunos sectores se vieron un poco más beneficiados, aquellos que pertenecían a las economías que podían llegar a abrir y que eran las que eran indispensables. Pero en general, en Entre Ríos, que están muy relacionados con el tema turístico, gastronómico, de tantos meses cerrados, realmente han hecho mucho daño. Más allá del poder de reconversión que tienen las pymes, hubo pérdidas de puestos de trabajo. La verdad que fueron momentos difíciles los que estamos afrontando desde nuestra entidad y de todas las entidades de base, o sea, los centros comerciales de cada ciudad, es saber interpretar la realidad de los distintos sectores que representamos. Nosotros representamos al comercio, a la industria, a las economías regionales, al turismo, a los servicios, como usted decía. Y saber trasladar eso a los gobiernos municipales y provinciales. Daniel, vos recién decías el poder que tienen las pymes para reconvertirse. Pero en esta oportunidad, por el efecto de la pandemia, muchas pymes se fueron quedando en el camino porque no tenían espaldas para aguantar lo que venía. La ayuda que daba el Estado Nacional y las ayudas que daban los estados provinciales tampoco alcanzaban por la voracidad impositiva que tienen ambos estados. Porque por un lado te dan ayuda, pero por el otro lado vos tenías que ponerte con todos los impuestos. No te bajaban las tasas de cada uno de estos componentes impositivos y tampoco podías hacer frente porque no estabas vendiendo estos productos. Y acceder al crédito en muchos casos se hizo imposible porque esos famosos créditos blandos que anunciaron tanto el Estado Nacional como cada uno de los estados provinciales a través de sus bancos, fueron muy pocos los que accedieron. Bueno, ¿cómo está el empresario de Entre Ríos que no pudo llegar a eso y que no ve una solución en el corto y mediano plazo? Justamente a eso quería llegar. Lamentablemente, si bien ha habido herramientas de parte del Gobierno Nacional, los ATP, las CIFI que colaboraron también para movilizar un poco el sector comercial y todos los sectores que se han nombrado, las herramientas que hoy no alcanzan, el comportamiento de los bancos privados tampoco ha sido el mejor porque la verdad que si vos tenés en cuenta no solamente el tema de pandemia, sino que todos los sectores productivos, del comercio, de todos los últimos tres años, cuatro años, han sido muy golpeados. En forma progresiva fueron muy golpeados. Entonces, las carpetas, cuando vos vas a pedir un crédito, estos créditos blandos, es totalmente cierto lo que vos estás diciendo. Fueron muy pocos los que tuvieron acceso a esos créditos. Primero porque los bancos privados no tienen compromiso, están en otras. Todavía siguen en aquella economía que tuvimos en los últimos cuatro años, de la legislatura financiera, de negocios, todo tipo de negocios, nunca piensan en las pymes. Y le están pidiendo a las pymes carpetas que en este momento no pueden presentar por eso y por todo el aspecto que ha dado esta pandemia, este efecto de pandemia. Realmente es muy compleja la situación que estamos viviendo, sumamente compleja. Tal cual, si es muy coincido, no todos tienen el poder de resiliencia de poder llegar a reconvertirse. Por eso que la aclarada desde el principio. La semana pasada estuvo en Entre Ríos el Ministro de Pedro y también el Ministro de Economía, al cual le trasladábamos, porque fuimos invitados a través del Ministerio de Producción para participar de distintos actores del sector económico de la provincia, le trasladábamos justamente esta preocupación que teníamos. el tema de crédito, de más herramientas, el tema impositivo, como bien decías vos, que la verdad que no se produjo durante muchos meses, pero acá en Entre Ríos los impuestos son muy altos, el ingreso bruto es altísimo, las cosas que se están cobrando... ¿Cuántos están pagando de ingresos brutos? ¿Qué porcentaje pagan? ¿De ingresos brutos qué porcentaje están pagando? Y depende del sector, pero hay sectores como, por ejemplo, el nuestro, que es el 6%. Ah, la mierda. Acá estamos pagando el 3,5% es el más alto, hay algunos sectores que pagan un poquito menos, y ya el 3,5% es un golpe importante al bolsillo, el 6%. Sí. Es por cada operación en cuenta contraria. Por cada operación, te acuesta. Exactamente. Y aparte tenés triple tributo, porque vos estás pagando impuesto nacional, con todo lo que le pagás a la FIP, impuesto provincial, que es lo que le estás pagando con ingresos brutos, y las tasas municipales sobre el mismo producto que estás vendiendo. ¿Cómo haces? Exactamente. Y después, en los casos, la mercadería en tránsito. Sí. El impuesto de una presidencia es el mercadería en tránsito. Que pasás por varias provincias, por varios municipios, y te van acostando en cada uno de los que vos venís atravesando. Y atrás tenés los sindicatos que tenés que ponerte también. Es jodido ser empresario en la Argentina, ¿eh? Por eso, por eso, que justamente yo creo que acá, lo que tiene que haber es una política tributaria totalmente distinta. Tiene que haber un cambio muy grande. Bajar la cantidad de impuestos. Pero ahí, ahí vos diste en el clavo. Tiene que haber una reforma política tributaria importante y laboral. La pregunta es, así como estamos, el gobierno, y no me refiero a este gobierno en particular, sino también a los diferentes gobiernos que hemos tenido, con la voracidad que tienen impositivamente hablando. ¿Están en condiciones de hacer una reforma tributaria y una reforma laboral? Porque ahí ya tenés la traba de los sindicatos, porque cuando escuchan la palabra reforma dicen, van a echar un montón de gente. Y cuando en realidad es una actualización de muchos convenios colectivos de trabajo y una actualización de muchos estatutos de los gremios. Es que tiene que darse. Si no se hace por voluntad de los gobiernos, y se lo van a llevar puesto y lo van a tener que hacer sí o sí. Acá tenemos que hacer una concertación nacional, sindicatos, los gremios empresarios. Hay que hacer una reestructuración de toda la Argentina. Realmente, de estar pagando tantos impuestos, tantos impuestos que tenemos en los combustibles, todos impuestos. Acá hay medidas para tomar, que hablábamos la semana pasada, como te decía, bajar el IVA. Sacar el impuesto al cheque, que se puso por un tiempo y que iba para siempre. Arrancó como un impuesto extraordinario en el 2001, del 1,2 por cada población y sigue siendo permanente. Sí, yo recuerdo el tema del IVA en la canasta básica de alimentos, durante la última etapa del gobierno anterior, se sacó el IVA. Y ni bien asumió este gobierno, restauró nuevamente el IVA por presión de los gobernadores, que necesitaban de esa guita coparticipable para poder aguantar todo lo que tienen que pagar en cada una de sus provincias, fundamentalmente lo que tiene que ver con el empleo público. Esas son las medidas. Hay muchas medidas, justamente, que nosotros en esta integración que tenemos a nivel nacional y que vos nomás a la clínica y tú que sean unidas, estamos hablando constantemente. Acá hace falta realmente un gran cambio. Desde las pymes, siempre estamos aguantando. Daniel, con el tema este que hemos charlado con respecto a ustedes que han tenido llegada al gobierno nacional, ¿cómo ha actuado el gobierno provincial en este año que pasó? ¿Cuál fue la relación de ustedes con el gobierno? ¿Qué colaboración tuvieron? ¿Los pudieron escuchar? ¿Pudieron transmitirle las preocupaciones que mencionás? Mira, nosotros hemos tratado de tener una relación directa con el gobernador, lamentablemente no la hemos tenido. Sí hemos llegado al ministro de Producción, al ministro de Comercio Interior, pero solamente a él y nos quedó eso, justamente, porque nosotros estamos pidiendo desde el año pasado, cuando empezaron todas estas medidas, por la pandemia, a pedir justamente una mesa de diálogo en el cual todos los que forman la sociedad entrerriana pudiéramos llegar a entrar para poder empezar a ver cuál iba a ser la forma en la que íbamos a trabajar. Lamentablemente no lo tuvimos. No lo hemos tenido, es lamentable, pero bueno, desde las pymes, el sector pymes de nuestra entidad, lo estábamos pidiendo. Daniel, Daniel. Sí, tuvimos la buena voluntad del ministro de Ailo, nos atendió, hicimos Zoom, pero nosotros necesitamos otro tipo de respuestas. Daniel, con respecto a, yo sé que vos participás dentro del espacio de CAME Unida, ¿cuál es tu reflexión con respecto al rol que ha tenido CAME en este año de pandemia? ¿Y cuál es el futuro de CAME? ¿Si se sigue comportando como está? ¿Si tiene que haber algún cambio? ¿Cómo lo ves eso? El rol de CAME en los últimos años ha sido lamentable, porque nos ha dejado solos. Nosotros que formamos parte de CAME y que hemos visto los cambios bastante grandes que ha habido de 2017 hacia la fecha, en el cual teníamos una CAME que participaba, que se paraba de frente al gobierno, que justamente el tema no es convertir a CAME en una tribuna opositora, sino de trabajo, de diálogo, y se convirtió CAME, lamentablemente, en una aplaudidora del gobierno que estaba en ese momento. Ahora está sin contacto con el gobierno, no produce reuniones, no está gestionando lo que tiene que gestionar, que es el fin de la política agremial empresaria, justamente es la gestión, carece de gestión, y por eso es que nace este movimiento, esta agrupación que es CAME unida, que está formada por cientos de federaciones, dirigentes de federaciones y de cámaras de todo el interior del país, que estamos reclamando justamente en CAME que haya una transformación, que se debe derudar a cientos de dirigentes en los que estamos trabajando desde hace años, y que hemos sido hechos a un lado por pensar distinto, y eso tiene que cambiar. Creo que acá el tema, la política partidaria, la política agremial, lamentablemente se ha ensuciado mucho, yo siempre digo que la política agremial está lamentablemente prostituida, porque acá tenés apoyo si vos acompañás al que está en este momento en CAME, si no lo tenés, al apoyo. El tío hablado del apoyo que nos corresponde en dinero, porque bien sabrás vos que existe el INACAP, que es el Instituto Nacional de Capacitaciones, por el cual las cámaras del interior tienen que recibir un aporte para fortalecimiento institucional, que es lo que paga cada empleador por sus empleados, y que es administrado por la CAC y por CAME. Entonces, el CAME lamentablemente está bajando esos fondos, muchas cámaras del interior lamentablemente están prácticamente cerradas, porque no pueden pagar los gastos fijos, pero lo más lamentable del CAME justamente es la pérdida del fin que tiene la CAC, que es la representación, en que gestionar ante las autoridades nacionales, provinciales, y apoyar también a las cámaras del interior para que podamos ir a los municipios a plantear nuestras necesidades, a encontrar herramientas y soluciones a los problemas que tenemos las pymes. Daniel, ¿cuándo son las elecciones en CAME? Y las elecciones en CAME, la asamblea estaba para octubre, lamentablemente se suspendió, y ahora estamos esperando que pongan fecha. Pensamos que por ahí marzo, abril, puede haber una fecha para que tengamos la asamblea. Lamentablemente hasta ahora no tenemos fecha de eso. Bueno, ojalá puedan tener una fecha y puedan llegar al objetivo de hacer nuevamente grande a CAME como fue históricamente, ¿no? Una de las organizaciones de las pymes de la República Argentina con mayor peso en todo lo que tiene que ver... Sí, la confederación más grande de cámaras pymes, que conozco. Sí, 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 que englobaba a todas, no solamente a las pymes, sino también a pequeños productores, sino también a comerciantes. Sí, a todos los sectores económicos. Sí, muchos de aquellos dirigentes de CAME justamente no son pymes. Algunos que están manejando son grandes empresarios que están ahí en la CAME. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias, Daniel, buenas noches. Bueno, así nos hablábamos con Daniel Refati, quien es percibida. Gracias.